Los zapatos nuevos de la cantadera Una obra de Pedro Lescano que inspiró a Miguel Afonso para hacer esta obra teatro musical que se llama precisamente La Cantadera y que ha estado recorriendo municipios e islas estos últimos tiempos pues todavía mañana tienes ocasión de disfrutarlo en el Auditorio de Valleseco a las 20 horas Vamos a ver ahí